El propósito de esta recepción es que ustedes puedan compartir, conocerse y crear esas redes, que es uno de los objetivos principales de este evento. Nos sentimos muy contentos de todos ustedes, de su presencia. Mañana y pasado estarán en nuestro campus, que está adjunto a este hotel. Y bienvenidos todos y contentos de estar con ustedes. Muchas gracias. Quiero desearles que este encuentro pueda ser de éxito, de provecho para cada uno de nosotros, para que podamos aprender y también gozar del espíritu de colaboración que siempre, yo creo que está a nuestro alcance cuando nos reunimos sobre el tema de la libertad religiosa. Gracias.